Seguimos con los trabajos de concientización, vamos a salir allí justamente a la escuela 8, por calle Figueroa hasta calle Sarandí, de Sarandí a Paisandú, Paisandú a Noyes y regresando a la escuela. ¿Por qué optamos la escuela 8 en estas oportunidades? Primero porque ahí era, de todas las escuelas y colegios de nuestra ciudad, era la situación más conflictiva. O sea, los padres de los niños cometían demasiadas infracciones en frente al centro estudiantil. Entonces, debemos apostar a trabajar fuertemente con esta escuela, posteriormente, después de culminar todos estos trabajos, vamos a seguir por otra escuela y así sucesivamente hasta ir eliminando esta conducta, esta mala conducta en el tránsito de los padres en frente a los colegios educativos. A las 19 horas, además hay una charla dirigida a los profesionales del tránsito, ¿no? En el local de Cambuatá. Exacto. Ahí lo que se invita es a todos los transportistas a participar. Va a ser una charla con los referentes educadores que tenemos en la Intendencia, que han pasado por diversos cursos, tienen experiencia en el tema y siempre se están actualizando. Y la idea es justamente darles ese componente de conocimiento a los choferes. ¿Trabajos de concientización siguen la semana que viene? ¿No se para esta semana? No, no se para. La idea es justamente... La semana que viene vamos a tener una semana nutrida de actividades. Entre ellas se anuncian algunos operativos en la vía pública con los inspectores de tránsito de Rivera y de Libramento. Recuerden que la campaña de Mayo Amarillo, por eso decía al inicio de la nota, es una campaña mundial. Es en el mundo donde todo el mes de mayo se apunta a la concientización en el tránsito. Entonces el libramento también se está sumando a esta movida. Vamos a estar entregando proyectos en la vía pública. En vez del inspector está solamente haciendo la fiscalización, el inspector lo va a parar y le va a entregar proyectos alusivos a las medidas de seguridad en el tránsito. Después, posteriormente, el miércoles viene el presidente de la UNASEF, Gerardo Barrios, con todo su equipo. Aquí se va a firmar un convenio, que es un convenio de un plan operativo hasta el 2020. O sea, la Intendencia va a firmar ese convenio conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, a su vez primaria y secundaria, que es en grande raro tener una reducción de un 10%, del número que estamos, una reducción de un 10% más en la sinestralidad. Y principalmente apuntando a las personas que sufren lesiones en el tránsito. Entonces, son planos operativos y planes de contingencia, donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar con planes de contingencia. Ya hace casi dos años que estamos trabajando adentro de los planes de contingencia. Solo que esto es una herramienta que realmente tenemos una oportunidad de mejorar. Gracias. 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 Gracias.